Y tu nombre pequeño es Vegeta, ¿verdad? ¿Me dijo pequeño? ¿Por qué no vienes si no tienes un lugar a donde ir? Te serviré mucha comida. Me imagino que comes igual que Goku. ¿O me equivoco? Pero no te permitiré que te enamores de mí, aunque me encuentres muy atractiva. ¡Ay, qué mujer tan vulgar! ¡Y cómo grita!